Suda, suda, quédate en control Everybody hands up, everybody hands up It's time to do some show Oye nena, vamos a la playa El sol te quema Hola, no llaman el play Oye nena, vamos a la playa El sol quema, quema, sol quema, sol quema, quema Oye nena, vamos a la playa El sol te quema La ola no llaman, bebé Oye nena, vamos a la playa El sol quema, quema, sol quema, quema, sol quema, quema Quema más, el sol quema más Quema más, el sol quema más Llegó la temporada, busqué negociada Directo a la caballa, en busca de una buena parra A nosotros nos visitan las extranjeras Por la ruta del sol, tranquila, me hierla Tú vas a divertirte del sol, no hay duda Tu golpe la cintura como una sirena Un bobo de buchi vacilando en la arena Tú sabes cómo es el sistema Oye nena, vamos a la playa El sol te quema, luna, no llaman, bebé El sol quema, quema, sol quema, quema, sol quema �B Oye nena, vamos a la playa El sol te quema La ola nos llama, bebé Oye nena, vamos a la playa El sol quema, quema El sol quema, quema El sol quema, quema El silencio toca y tú estás callada El cuerpo lo pida y tu mirada habla Quieres acción y el calor te tiene inspirada Llega tú que nos vamos a la playa De la nueva chica de la temporada Vitalina, San Pablo, playa, Rosaya De nada, disfruta la farra Recojo al creer toda la semana Quema más, el sol quema más 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 Así que al mes en el 20 Vente, vente, vente Vente, vente, vente Live record Nosotros somos libres El mandafol con Arsenal DJ y coyote Alguien en la consola Y quien te habla We and play We and white Getting caught up with the fury Entonces nos vamos a la playa Juan Carlos y Gerena Hay que otro tema A lo bien feeling galente Welcome to the beach 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 Welcome to the beach